Cuando fue el atentado contra las torres de Nueva York en el 2001 Uno de los bomberos se dio cuenta que su compañero no estaba Y entonces le dijo a su jefe que habría que iba a regresar a buscarlo Y el jefe le dijo seguramente con la torre que se cayó tu amigo está muerto Este desobedeció y se fue Al rato regresó cargando a su amigo muerto Y el jefe le dijo porque te arriesgaste a morir Si ya te había dicho que la probabilidad de que esta hubiera muerto era muy alta Y él le dijo no, le dijo cuando yo regresé lo encontré vivo Y valió la pena dijo porque me vio y me dijo Sabía que regresarías por mí ¿Tú sabes cuántos amigos están esperando que regreses por ellos antes de que su matrimonio muera? Antes de que su empresa muera Antes que algo en su vida muera Te necesitan Más de lo que tú te imaginas